Isabel Alfaro, candidata a diputada federal por el Distrito 4, recorrió las calles de Tulancingo para compartir sus propuestas para la región. En su recorrido, destacó que en conjunto con las y los ciudadanos, plantea una agenda legislativa que recoja las necesidades de las distintas comunidades del Valle de Tulancingo y de la Sierra Otomitepegua. La candidata externó que en la zona metropolitana de Tulancingo, la creciente inseguridad muestra los pocos resultados que han tenido las políticas públicas de seguridad ciudadana. Los vecinos de la colonia La Cruz coincidieron en el aumento en la percepción de inseguridad en la zona, por lo que Alfaro Morales se comprometió en cambiar el modelo de atención de la seguridad que se ha basado en la represión y la violencia. Su propuesta, desde su trabajo en el Congreso Federal, será encaminar las políticas públicas en un modelo de seguridad humana con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. La candidata reprendó su empeño para recomponer el tejido social y fortalecer el respeto a la legalidad para impedir el delito y la violencia. Durante su caminata estuvo acompañada por el candidato del Distrito Local 11, Toño Hernández, con quien acordó trabajar unidos por un mejor Tulancingo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.